Me gustaría con José Luis analizar la imagen de Isabel Pantoja, porque a mí me llama poderosamente la atención y más si comparamos con su entrada en la cárcel. ¿Qué te dice a ti? Sí, es impresionante. Yo cuando vi, se lo he comentado antes al ver de broma, cuando vi ayer la imagen saliendo ella de prisión, yo me vi ante un auténtico bufet de comunicación. Vamos a verlo con detalle. Es que era impresionante. Vamos a verlo con José Luis, ven por aquí. Vamos a verlo con detalle. A ver, vamos a ir deteniendo la imagen. Ahí, paramos ahí, por favor. Este es el primer momento en el que sale. Muchos decían esguince de tobillo, ¿recordáis? El coche entrará adentro, no la veremos. Tú fuiste el primero en especular con eso. No, no, Nacho Abad lo dijo y yo dije más, dije que si tenía esguince era mentira, además, o sea, no. Pero es verdad que dijimos de 10 a 12 y salió a la una y media. Cada uno, ¿verdad? Jugó con la información que tenía. ¿Qué ves ahí? Comparando la entrada con la salida. Lo primero que vemos, el cambio, es que es la noche y el día. Y esto no es una metáfora, ¿eh? Es que entra de noche, estaba amaneciendo en ese momento y sale en torno a la una y media de la tarde, en pleno día. Se esconde, me muestro, me oculto, me exteriorizo completamente con unos colores totalmente vivos. Esa sonrisa, después de saludar, no sé si a una reclusa o a un funcionario en prisión con una cara absolutamente natural, tiene esta mirada, esta sonrisa. ¿Por qué aprietan los lábios? Es una sonrisa muy amortiguada, no parece una sonrisa real, sincera, más bien parece que es parte de una imagen que quiere dar al exterior. Ahí, otra escena. Mira, ¿hay forma de sonreír así? En principio parece que estuviera apretando los dientes, en este caso. A ver, por favor, el público, ¿podríais apretar los dientes y sonreír a la vez? Y que alguien me diga si esto es natural, hay alguien en el mundo que lo haga. Todos, por favor. ¿Ah, sí? ¿Esto es natural? ¿Esto es natural? ¿Dónde has visto esto tú? Bueno, pero puede ser también un signo de tensión, ¿no? Perdona, ¿no? Que puede ser un tensión, a veces sonríes y... Es verdad. Es lógico la tensión en ese momento. Claro, y decir, tenemos... Pero te puedo asegurar que Isabel tiene razones para salir contenta, que ya hablaremos. Bueno, ahora nos contará... Tenemos que afuar con varias posibilidades. Esa mirada, ese saludo, mantiene los dientes cerrados. Sí, ahí se ve clarísimo, los dientes apretados mientras sonríe. Me estás diciendo... Natural no es. El porqué... Que en cuanto se gira, de saludar a los funcionarios o reclusas, y hace el paseillo, está interpretando como en un escenario. Parece que es más imagen. Sí, parece que es más imagen. Pero además, quiero deciros un dato que acabo de descubrir ahora mismo. Y es que en el momento en que entra a la finca y está dentro del coche, y algún periodista vuestro se acerca a preguntarla, ha cambiado. Ya no se dirige a los periodistas, les mira, les sonríe y gesticula. A ver... Ya no es esta imagen, ha cambiado completamente. Esta imagen levanta el mentón. Tú a este mentón le das importancia. Sí, ese mentón tiene muchísima importancia porque no refleja alegría. El mentón subido, por hacer un símil que todos podemos estar acostumbrados a ver, es el puchero de los bebés. Es más de tristeza, es un reflejo interno de una emoción de tristeza que de alegría. Entonces puede haber realmente una tristeza oculta y detrás de esa aparenta alegría que intenta transmitir al exterior. Voy entendiendo que no es lo que nos hizo ver lo que realmente pasaba por su interior. Nada que... Parecer no lo parece. Más parece lo que intenta decir es que, bueno, pues está en prisión, salgo de prisión, pero con la cabeza muy alta. Oye, te pregunto, ¿ha dado signos de arrepentimiento, como dice la Junta de Tratamiento, en este paseillo? Pues desde un punto de vista de lo que hemos visto, solo de estas escenas, evidentemente, no lo parece. ¿Y por qué? Porque una persona que se ha arrepentido, ya sea de unos delitos, ya sea de un error, lo normal es que la primera vez que tienes contacto con las personas, que a lo mejor has podido hacerles algún daño con quien te has equivocado o con quien vas a dar la cara, al menos un poquito de vergüenza se vea. Tú no has visto eso. Todo lo contrario. Aquí no vemos vergüenza, aquí vemos una persona que se muestra totalmente al mundo con colores muy vivos. Fijaos eso del mentón subido de puchero. Pero lo hizo, ahí lo ven, cuando salió del calabozo después de pasar la noche al ser detenida. Una escena que nada tiene que ver. Por cierto, gafas de sol siempre cuando va a un tribunal. Ay, importantísimo. Ayer sin gafas. Vamos, la llevaba a gusto y patoja la gama. Es importantísimo, importantísimo. José Luis, el hecho de que ella quiera salir sin gafas. Por dos cosas. Primero, porque ella acostumbra a llevar gafas de sol y ahí se las quita, con lo cual se las quita adrede porque quiere dar una imagen al exterior sin ninguna barrera, no tengo que esconderme de nada ni de nadie, mientras que ella siempre habitualmente las lleva. Es decir, ha tomado una decisión adrede de quitársela. Oye, aquí se parece mucho. Puede formar parte de una misma imagen. Isabel en un escenario, Isabel haciendo el paseillo, son la misma. Sí, es mucho más exterior. Absolutamente. Es verdad, por resumir, José Luis, es una salida más propia de alguien que entra en un escenario que no, que sale de la cárcel en su primer acto. O sea, estás diciendo que aquí no estaba Maribel Martín, sino la intérprete. Lo parece. Que luego hay una cosa clara. Con su actitud... José Luis no conoce. Que yo sepa de nada Isabel Pantoja. No, no, no. Analizando el lenguaje no verbal. No, no, absolutamente nada. Tú sin asegurar que ella no pensaba en eso. Otro detalle que nunca lleva... Y no soy experta la Pantoja. Que sea sevillista. Martín Ovejero me dice, Cristina, que nunca lleva sujetador y que ahí sí lo llevaba. No, no lleva. No lleva nunca. Bueno, ¿por qué le preguntas esto al pobre Martín Ovejero? ¿Qué tiene que saber eso? Oye, José Luis no lleva sujetador. Que no lleva sujetador a la Pantoja. A lo que eres sexual, no sujetadores. Bueno. No lleva nunca, no lleva nunca. Toñi nos pide paso desde Marbella. Toñi, sé que estás con una vecina, Amalia... Perdón, he dicho mal el nombre. Analia, creo que es. No le has dejado contestar y quería. Una mujer que está... Sí. Sí. Empa.